Sentía curiosidad por el personaje llamado Gelenka, que según rumores estaba basado en mí. Abrí el libro, lo ojeé y me senté cuando mis ojos toparon con aquel nombre. Gelenka y yo nos encontramos por casualidad, un día en que los dos comprábamos entradas para un concierto. La reconocí porque era la amante de un hombre que yo conocía muy bien. Recientemente habían decidido casarse. Aquello fue una catástrofe para mí, porque desde el primer momento en que me la presentaron, me enamoré de ella. La convencí para que tomara una copa conmigo. Era la primera vez que estábamos a solas desde que nos conocíamos. Era adorable. Y yo hablaba mucho y muy deprisa porque estaba nervioso por mis sentimientos hacia ella, que supuse dolorosamente evidentes. Paseamos por Central Park y hablamos de montones de cosas. Yo le hablé de un libro que pensaba escribir y de mis planes de irme a vivir al oeste. Ella habló con entusiasmo de su próxima boda, pero a mí me pareció demasiado entusiasmada, como si tratara de convencerse a sí misma más que a mí. De pronto empezó a llover. Nos refugiamos en un paso subterráneo para evitar el chaparrón. Recuerdo que pensé en lo maravillosa que era y en lo bonita que estaba en aquel momento. Y quise decirle muchas cosas porque mis sentimientos se enroscaban a mí cada vez más. Y creo que ella lo sabía todo y le daba miedo. Y sin embargo algo instintivo me dijo que si la besaba, ella me respondería. Su beso estaba lleno de deseo y supe que no podría compartir aquella sensación con nadie más. Y entonces se elevó un muro y de repente quedé excluido. Pero ya era tarde, porque ahora sabía que ella era capaz de una pasión intensa, si algún día quería permitirse sentir. Cerré el libro y sentí una extraña mezcla de melancolía y esperanza. Y me pregunté si un recuerdo es algo que se tiene o algo que se ha perdido. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz.